La marcha de los generales, como se conoce a la histórica caminata que sigue el trayecto recorrido por el coronel Juan Delgado y el grupo de hombres que respondió a su llamado cuando dijo el que tenga valor que me siga, refiriéndose al rescate de los cuerpos del titán de bronce y su ayudante, conmemoró el 120 aniversario de aquel fatídico día en que la patria perdió a uno de sus mejores hijos. No hay azar en que las huellas del comandante se crucen aquí con las del joven patriota que llevó sobre su montura la honra de la patria al impedir que el enemigo español se adueñara de los restos de Maceo y Panchito Gómez Toro. Tampoco ha sido obra del azar cuando en las recientes jornadas de dolor y reafirmación vimos a Fidel remontar el camino de la historia para abrazar a los próceres del 68 y el 95 en Santiago de Cuba. Céspedes, Mariana y Martí. Sentimos entonces, como sienten hoy ustedes, ese mismo encuentro de Fidel, Juan Delgado, Maceo y Panchito. Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, cadetes, guardamarinas y altos dirigentes de la provincia acompañados por el pueblo rindieron de ese modo tributo de recordación al hijo más ilustre de Mariana Grajales y juraron ser fieles a su legado cuando dijo, quien intente apoderarse de Cuba, solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha. Desde Mayabeque, Raúl del Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.